hola bienvenidos una vez más a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hago este precioso monedero es muy fácil de hacer y muy rápido sobre todo son unos puntos muy básicos espero que les guste muy bien y para este proyecto yo voy a utilizar dos diferentes colores de hilo son del número 4 lo voy a estar utilizando con un gancho del número 5 tijeras unos separadores aguja lanera y esta pieza que son para monederos esta que yo voy a utilizar mide 3 pulgadas y para comenzar esto nuestra base va a ser un círculo así que vamos a hacer un aro mágico y dentro del aro mágico vamos a hacer una cadena este trabajo lo vamos a hacer con puros puntos bajos ya saben trabajos facilitos y rápidos entonces dentro del anillo mágico vamos a hacer 10 puntos bajos 4 vamos a llegar a 10 puntos bajos y vamos a cerrar el árbol ya cambié de gancho porque el que tenía yo se estaba atorando mucho con este tipo de hilo en otro vídeo les hablaré sobre esos esos detallitos bien aquí vamos a cerrar nuestro círculos en el primer punto bajo con un nudo corredizo para la segunda vuelta vamos a subir con una cadena y vamos a hacer por cada punto bajo de la vuelta anterior dos puntos bajos así entonces aquí tenemos uno y en el mismo punto hacemos otro uno y en el mismo punto hacemos otro para un total de 20 puntos bajos cuando terminemos esta vuelta debemos de tener 20 puntos bajos aquí terminamos ya con 20 puntos entonces vamos a cerrar nuestra vuelta con un punto corredizo para la siguiente vuelta subimos una cadena y ahora vamos a hacer un aumento un aumento y un punto regular es decir en lugar de 20 vamos a tener 30 puntos un aumento y un punto regular donde le toca así nos vamos toda la vuelta un aumento un punto regular para finalizar debemos de tener 30 puntos altos muy bien aquí ya llegué al final de la tercera vuelta si vamos con un punto corredizo para la cuarta vuelta vamos a hacer una cadena en el primer punto vamos a hacer aumento y ahora vamos a tejer 2 puntos 1 y 2 donde le toca para hacer otro aumento entonces ahora dos puntos donde le toca y así nos vamos por todo alrededor un aumento dos puntos un aumento dos puntos y bien aquí ya llegué al final de nuestra cuarta vuelta voy a cerrar con un punto corredizo y yo creo que ya es suficiente para para nuestro monedero ahí está tiene un poquito de que le falta pero este hilo estira muy bien entonces para que no nos pasemos porque si le hago otra vuelta ya nos va a quedar grande ahora voy a subir con una cadena y ahora voy a hacer un punto bajo por cada punto de la vuelta anterior sin aumentos solo puntos bajos por todo alrededor si ustedes prefieren marcar en el primer punto para que no nos equivoquemos y vamos a hacer unas cuantas vueltas dependiendo en alto que queramos ahorita les enseño cuántas voy a hacer yo amigas de aquí yo ya terminé mis vueltas para el tamaño que quiero mi monedero hice cuatro vueltas de aumento más cinco o seis vueltas seis vueltas más con el mismo hilo y después le cambié el hilo y le puse diez vueltas más de altura aquí estas hebras que ven es porque ya lo marqué también aquí justo a la mitad ya le puse el marcador después justo a la otra mitad ya le puse otros marcadores porque agarre las hebras ahorita van a ver porque para que me acomode yo a coser aquí nuestro monedero lo voy a ajustar primero con las hebras que agarre ya vieron para que se nos haga un poquito más fácil del trabajo y no tenga yo que ir midiendo entonces lo vamos a ajustar aquí en los cuatro lados para que no se nos mueva y se nos haga un poquito más fácil y rápido el trabajo ya tengo aquí una aguja con hilo más o menos al color de mi trabajo asegúrense de tener una aguja lanera pero no tan gruesa una que les quepa en estos orificios que les pueda pasar sin sin problema aquí vamos a empezar a meter en nuestro trabajo con mucho cuidado este trabajo a mí me gusta coserlo yo he mirado a algunas personas que nada más le ponen pegamento lo pegan y lo ajustan pero siento que no siento que no nos va a durar mucho por ejemplo este ya ha cosido muy bien cosido ustedes lo pueden incluso poner en la lavadora dependiendo del hilo que ustedes estén trabajando este sí lo puedo poner en la lavadora cuando ya esté un poco sucio y listo entonces vamos metiendo aquí nuestro trabajo y vamos a ir cosiendo vamos a dejarle aquí una hebra para el último ajustarlo muy bien de ahí amarrarlo con la hebra que nos va a quedar al final ok entonces vamos dándole punto siempre nos vamos fijando que no se nos salga el trabajo que no se nos salga de aquí cada que vayamos haciendo puntadas vamos asegurándonos de que no se salió para que nos quede muy bien justito muy bien lo que ahora nos queda es ir cosiendo por todo alrededor y como ya tenemos las marcas siento que se nos facilita un poco más el trabajo las miro cuando lleguemos al final aquí yo ya llegué a la primera parte ya hice la primera parte y ahora para que no me vaya yo a coser también está nuestro marcador lo voy a quitar y voy a ir metiendo la otra parte muy bien y quede muy bien adentro de nuestro seguro ya vieron y voy a continuar cosiendo cosiendo todo muy bien amigas aquí les quería enseñar miren ya cabe la mitad al llegar a la otra mitad también vamos a quitar nuestra hebra que nos sirvió como marcador y vamos a meter muy bien y para pasarlos le vamos a dar aquí una cosa un punto de costura para llegar al otro lado y continuamos y bien amigos aquí ya terminé de coser todo alrededor y ahora para que nos quede un poquito todavía más justo yo me voy a ayudar de unas pinzas que tengo aquí unas pinzas que utilizo también para algunos trabajos miren son estas que tienen aquí una parte de plástico entonces no no va a lastimar nuestro broche ustedes le pueden ayudar de unas pinzas de su casa le pueden poner aquí un papel o un trapito para que no se dañe y abrochamos ya vieron va dando un poco más de ajuste le pasamos las pinzas por todo alrededor para que nos quede muy bien agarrado nuestro trabajo pues muy bien aquí está el resultado miren ya terminado nuestro monedero espero que les haya gustado ya vieron que fácil de hacer es puros puntos básicos y tenemos nuestro precioso monedero espero que les haya gustado gracias por mirar mi canal y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima